hola amigos como andan en el vídeo de hoy le traigo un problema muy común en los equipos de audio en el equipo de los centros musicales y es cuando el potenciómetro uno quiere subir el volumen y como pueden ver uno sube pero no sube directamente o sube y de repente vuelve a cero así que lo que vamos a hacer es desarmar todo vamos a mirar cómo está el potenciómetro si ese es el caso y vamos a ver si le podemos dar solución bien amigos ahora que lo tenemos desarmado en sí lo desarmamos por atrás únicamente para ver cómo está armado digamos si no hay nada que nos moleste a la hora de desarmar la parte de adelante lo que tenemos que hacer ahora es sacar todos estos tornillos de los costados y va a salir la parte hacia adelante ahí vamos a tener que desarmar todos los tornillos que se están viendo que son de la parte de la plaqueta y nos vamos a encontrar con nuestro potenciómetro bien después que desprendemos todos los cables porque lo que vamos a tener que hacer es desprender todas las fichas para que podamos apoyarlo y ahora sí tenemos acceso a todos los tornillos que vamos a tener que levantar para recién accionar a donde está el potenciómetro que por lo visto está en esta parte acuérdense que está bien en el medio así que vamos a tener que sacar y vamos a controlar a ver cómo está y después de sacar todos los tornillos acá me está quedando uno todavía ahora sí sacando el último esto tendríamos que ver tendría que despacio controlar que no enganche nada vamos a tener que sacar la parte del potenciómetro y ahí tendría que salir solo y acá llegamos donde está nuestro potenciómetro que lo que vamos a tener que hacer es desarmarlo y limpiarlo así que vamos a tratar de desarmarlo de acá nomás a ver si nos hace falta retirarlo como podemos ver tienen cuatro orejitas y vamos a tratar de doblarlas trae una que es esta esta sería la otra y tiene dos más de este lado y ahora despacito sacamos sacamos y acá nos encontramos esto es lo que vamos a tener que limpiar y también los contactos de ahí a ver si podemos ver bien esto es donde toca todos los contactos con las chapitas que tiene acá para esto lo que vamos a tener que hacer es utilizar un poquito de alcohol vamos a tocar poner un poquito de alcohol y con un cepillito despacio vamos a limpiar toda esa parte después que limpiamos toda esta parte nos va a quedar limpiar esta parte que esta es un poquito de alcohol y vamos a limpiar los contactos y ahora lo que tendríamos que hacer es tratar de armar de vuelta cuando lo tenemos ahí lo que tenemos que hacer es apretar nomás esto en este caso para que quede bien armado como estaba ahí apretamos todo probemos que haya quedado haciendo bien el contacto y lo que vamos a hacer ahora es probar vamos a conectar los cables que desconectamos provisoriamente y vamos a ver si en el display queda funcionando o tenemos que volver a limpiar o si ya realmente es otro problema bien amigos después de conectar todos los cables para hacer la prueba lo que vamos a hacer es ya tenemos conectado a la red lo vamos a prender como pueden ver ya encendió el display vamos vamos a probar vamos a dar el potenciómetro y como pueden ver bajamos y podemos subir bien el volumen sin que haga el efecto de ir para atrás podemos bajar bien y lo podemos subir bien así que lo que vamos a hacer es armar todo bien amigos ahí ya lo tenemos armado y ahora lo podemos probar como pueden ver podemos subir y bajar el volumen sin ningún problema vamos a ver bueno amigos como vieron el problema únicamente era que estaba sucio y se le pudo dar una solución fácil lo más complicado sería poder desarmar el equipo bueno espero que el vídeo le haya gustado si todavía no están suscritos los invito a suscribirse y nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias